¡Muy buenas gente hermosa! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo, opinión, no tanto crítica porque es de un tema que aún no ha salido y no podemos hacer una crítica, pero sí podemos opinar de lo que sabemos hasta ahora. ¡Y no! ¡No estamos locos! Es el segundo vídeo que saco seguidamente con mi careto. Y bueno, ¡oh! ¡Cuidado! ¡No hay temblores! ¡No! El mundo no está loco. Simplemente estoy sumamente emocionado. No sé si es porque estoy emocionado porque, bueno, el fin de semana, sábado, estoy grabando en sábado, estoy con mi ropa de recreación histórica medieval, de Normando, básicamente. Porque este tipo de ropa se usa en prácticamente toda Europa, sobre todo en el siglo XI, XII y XIII. Bueno, podríamos llevarlo incluso hasta el siglo XV. Pero bueno, lo que os quiero decir es que el Kingdom Come Deliverance está por salir dentro de menos de un mes, ¿vale? Os dejaré exactamente lo que aparece en la web, los días y las horas. La última vez que lo vi estaban 23 horas y bastante, casi en 24 horas. Perdón, 23 días, casi 24 días. Igual os dejaré aquí, el contador, ¿vale? También os dejo en la caja de descripción. Os dejaré tres cosas. Os dejo la página oficial de Kingdom Come Deliverance. Os dejo el... Bueno, el link de afiliado de Instangaming, donde también podréis, y os dejo el link, es hacer el pre-order o la reserva de Steam del Kingdom Come Deliverance, a través de nuestro patrocinador Instangaming. Sinceramente, estoy muy emocionado. No hago todo esto porque sí. Es un juego que en estas semanas, en estos días que quedan, haré mucho hincapié. Me encantaría que dieras mucho apoyo en esto, todos vosotros, porque realmente, en cuanto salga el juego, y estoy intentando tenerlo unos días previos, o que me den permiso unos días antes para poder subirlo, subir gameplays de este gran juego, este maravilloso juego, y este juego que ahora os explicaré. Primero iremos a lo técnico, pero antes que nada, deciros que tenemos tres nuevos compañeros, ¿vale? Que son los de Oliver y Benji, en mis lares, cuando yo era pequeño, se llamaba Supercampeones. Iba a hacer un tweet al respecto, pero mira, aquí los tenemos. Al Oliver, al Benji, y al otro que nunca me acuerdo el nombre. Las primeras tres figuras de la colección oficial de Oliver y Benji, o Supercampeones, como le decimos por mis lares. Y bueno, volvemos al título del vídeo y al tema principal del vídeo, ¿vale? Después de hacer un par de payasadas, quería probar el efecto de terremoto, y bueno, veo que ha salido bastante bien. No, comenzamos. Bueno, lo técnico. Este juego comenzó, para que os des cuenta, su desarrollo, y supongo que la idea mucho antes, cuando salió el Mountain Play 1. Estamos hablando ya de hace prácticamente una década, o casi una década, que este juego empezó su desarrollo. En 2009, estamos hablando, para que nos ubiquemos un poquito. En el 2012, salió un Kickstarter, que en pocas horas, en poquísimas horas, estamos hablando cuatro o cinco horas, estuve buscando información al respecto, ¿vale? Llegó a recaudar un millón de euros. Un millón de euros, un desarrollo, que ahora se explico, que no tiene, no es tan indie, o no es tan inocente como aparenta ser. La gente que desarrolla este juego, que en su mayoría son de origen checo, es decir, de la República Checa, también hay gente de Inglaterra, o Gran Bretaña, como queráis llamarlo, ¿vale? Y hay mucha gente por detrás, sobre todo en los últimos años, que le da a este proyecto una gran potencial, es decir, es vanguardia este juego, y ahora os explicaré en muchos sentidos, aún antes de salir. Y para que os deis cuenta, yo en lo personal lo pongo a la altura desde hace un año, por ejemplo, de The Legend of Zelda Breath of the Wild, ganador de muchos premios de Mejor Juego del Año, para que os deis cuenta, de Mario Odyssey, del Mountain Blade cuando salió, de The Witcher 3, ¿vale? O del Skyrim, ¿vale? De Elder Scrolls, que también el Skyrim tiene tela, porque el Skyrim es del 2011. O sea, imaginaos por dónde voy a ir con los datos, o mi opinión con este juego, ¿vale? Este juego, no he mencionado de manera badalí estos juegos que he mencionado, estos videojuegos, porque The Kingdom Come Deliverance, mama muchísimo de todos estos juegos que he dicho, sobre todo de los más antiguos. También mama mucho de, por ejemplo, su forma de lucha, del For Honor, me está haciendo acordar mucho, me está haciendo acordar mucho del For Honor, yo no lo juego del For Honor porque aparte lo encuentro un videojuego que no es muy, muy apetecible en lo personal, pero este juego sí que tiene mucho de For Honor, sobre todo en la manera de lucha, no es una lucha muy, por así decirlo, muy show, muy llamativa, es una lucha bastante lenta, una lucha que se requiere aprender una técnica, en el modo de lucha, pero bueno, ya llegaremos a eso. Lo técnico, es un juego que lleva muchos años de desarrollo, eso es, diréis, hostia, muchos años, qué mal, no, 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 cuidado, las buenas cosas llevan su tiempo, llevan su tiempo de cocción, para que esa comida quede apetecible, y va por buen camino en ese sentido. Aparte, está teniendo, en un principio empezó como un desarrollo indie, al día de hoy ya podremos hablar de AAA, aunque el precio no es caro, el pre-order de Steam en Instangaming, está entre 30 y 40 euros, va oscilando, quiere decir que no es un juego caro, para los 50, 60, 70, 80 o 100 euros, que nos acostumbran los AAA, la edición coleccionista, que la he reservado, ya os explico, mira, os dejaré también el link de la reserva, y cómo lo he conseguido, porque he llegado tarde a la reserva, en Amazon y en Game, vale, en las tiendas Game, está a unos 70, entre 70 y 90 euros, vale, se puede conseguir al día de hoy, y es un juego, que realmente, para decir un coleccionista, para lo que trae, que ya os digo, os trae el libro de arte, trae su libro de metal, de este tipo, mejor, libro, recipiente de metal, vale, en vez de tener un plástico, donde guardar el DVD original, o el formato físico, mejor dicho, te lo traen en aluminio, en metal, que es lo típico, en las ediciones coleccionistas, también nos trae, una estatua, en formato, unos 30 centímetros, creo que es, un poco más de 30 centímetros, del personaje, principal, que es el Henry, vale, y ya entraremos, ya os digo, no os preocupéis, ahora entraré un poquito, en el juego, y os explicaré un resumen, lo que tiene, vale, y por qué me está emocionando tanto, y por qué me he vestido así, para hacer el vídeo, vale, otra cosa, estoy emocionado, estoy de festejo, porque estoy, hiper, hiper, pero unas enormes ganas, tengo un hype, de este juego, no os imagináis, lo contento, que me pone, que este juego salga, también tenéis aquí, pues ya hace tiempo, que está corriendo, que es uno de los gameplay, que se más se ha movido, y podéis verlo en YouTube, todo está en inglés, y en inglés británico, es decir, está narrado, por ingleses británicos, eso no es, obviamente casualidad, tiene que ver, con un tema de publicidad, aunque la desarrollada, ya os digo, en su mayoría, son chicos, aparte son chicos, que vienen de un equipo, que eran los de 2K, de Chequia, o de República Checa, y que han desarrollado juegos, por ejemplo, como el Sharp Point, o el, que es uno, es un juego, que ya tiene casi 20 años, que es de batalla, si no recuerdo mal, es de, es un shooter, de la segunda guerra mundial, si no recuerdo mal, capaz que me estoy juzgando, ¿vale? porque lo jugué un par de veces, pero tampoco le di mucho, pero sí, le di mucho, al Mafia 2, que también lo han desarrollado, este equipo, lo cual, en la parte narrativa, va muy bien, un hincapié, y un paréntesis que hago, y también, porque me emociona, para el desarrollo de este juego, se ha contratado gente, del mundo, y ya me diré, hoy ya estamos de nuevo, con el mundo académico, no es una tontería, lo que os diré, la gente que ha colaborado, con este juego, para desarrollar, tanto en nivel arqueológico, Bellas Artes, narrativa, historia, mismo en paleografía, bueno, todo lo que tenga que ver, con la arquitectura medieval, que son la gente, de Bellas Artes, también todo el tema de antropología, es que estoy recordando, todo lo que he leído, sobre el juego, se han contratado, gente especializada, en edad media, de toda Europa, que son los grandes, bueno, somos, porque yo estoy integrado, en ese grupito, de personas especializadas, en edad media, en Europa, somos, especializados, en edad media, lo cual, le da un valor, muy grande, cosa que no ha sucedido, hasta ahora, en un juego, de realismo, y hago hincapié, en realismo, y ahora lo explicaré, porque es realismo, medieval, que no quiere decir, recreación histórica medieval, no nos equivoquemos, siempre, cuando hablamos de videojuegos, y tanto en videojuegos, en el arte, y aquello que consideramos, que los videojuegos, son arte, en general, en particular, es discutible, como siempre, hablamos de realismo, como se habla, realismo en literatura, pero no de recreación histórica, porque estamos dentro, siempre en el mundo, de la ficción, ¿vale? eso hay que tenerlo en cuenta, hay una gran realidad, realidad, un gran realismo, un gran afán, por intentar imitar, la supuesta realidad, que vamos conociendo, en la edad media, este juego, llega en un momento, muy particular, del estudio de la edad media, donde, al día de hoy, debe ser un momento histórico, en la historia de la humanidad, que más sabemos, sobre la edad media, y se nota en el videojuego, por lo menos, en las cosas que he visto, he visto compañeros, de recreación médica, recreación, es que estoy emocionado, recreación medieval, que han visto, y les he enviado imágenes, y vídeos, sobre la recreación, de armaduras, de armas, cómo están confeccionadas, qué es lo que se ve, ¿vale? obviamente, aquí es lo que se ve, y están muy, muy, muy impresionados, por cómo se ha hecho, ese tipo de realismo, con respecto al ropaje, con respecto a las armas, con respecto al movimiento, en el modo de batalla, es decir, no es un modo de batalla, fantástico, donde todos deslumbran, por ejemplo, en el Assassin's Creed, que es muy bonito de ver, acá hay que tener, mucha paciencia, como es realmente, la recreación histórica, medieval, cuando hacemos peleas, que es algo peligroso, hay que tener cuidado, pero no es algo, así como se ven las grandes, no sé, producciones de Hollywood, donde saltas, y hacen maniobras, y matas a cinco personas, tienes alrededor, no, 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 en la batalla medieval, eran grandes desgastes, que no duraban, más de tres, cuatro minutos, en el juego se recrea, se hace un realismo, muy, 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 muy riguroso, al respecto, lo cual se agradece, Mountain Blade, comenzó este camino, lo continúa, de Kingdom Come Deliverance, sabemos que Mountain Blade 2, está por salir, o sea, imaginaos, entre Mountain Blade 1, y Mountain Blade 2, ha habido todo el desarrollo, de Kingdom Come Deliverance, lo cual obviamente, mama, mama mucho, hace acordar mucho, de The Witcher 3, salvando la diferencia, The Witcher 3, es un mundo fantástico, obviamente ambientado, en el mundo, este mundo medieval, fantástico, que tiene que ver más, con Tolkien, que fue lo que fue, realmente la edad media, ¿no? Y ya os digo, también mama, de un mundo abierto, el Kingdom Come Deliverance, utiliza un motor gráfico, que es el CryEngine 3, que se fue cedido, por grandes compañías, como son Microsoft, y Sony, ¿vale? no sé si gratuitamente, supongo que habrá un feedback, y un porvenir beneficioso, tanto para Microsoft, como para Sony, pero son compañías, que están apostando mucho, por este juego, estoy esperando, que la prensa, que de a poco está entrando, ¿vale? llegue a darle, la publicidad, ¿no? y toda la información, que hay que escribir, por este juego, hago otro paréntesis, si he comprado, me olvidé de decirlo, he comprado, el Kingdom Come Deliverance, la edición coleccionista, la he reservado, en una página web, de Inglaterra, de Gran Bretaña, que es Shop 2, ¿vale? que ya os digo, ya también os dejaré, esos cuatro links, entre ellos este, que me costó, pasado de libras a euros, unos 83 euros, ¿vale? con el envío incluido, es un poquito más caro, de lo que, bueno, casi 20 euros más caro, de lo que la vendía Game, con descuento, la tienda Game, ¿vale? y, bueno, lo que os decía, utiliza un motor gráfico, muy potente, que es de los más punteros, que hay al día de hoy, donde se realizan, los grandes juegos, es un juego RPG, donde tenemos, un personaje predefinido, con una narrativa, muy, muy, muy definida, obviamente, que conocemos el principio, y acá, ya entro, como especialista en literatura, lo que nos explican, hasta ahora, los trailers, y los gameplay, que podés ver en YouTube, es que, bueno, Henry es un aprendiz, de forjador, de herrero, ¿vale? forjador más que herrero, porque aparte, trabaja la forja de armas, y de armaduras, pero, y matan a sus padres, no sabemos si son adoptivos o no, da a entender, por la tradición literaria, que son adoptivos, y que nuestro personaje, príncipe Henry, el predefinido, personaje principal, de la historia, tiene que ver algo, con la realeza, y de seguro, tenga que ver, con que es, yo que sé, heredero de la corona, del sacro imperio romano, que es donde está, ubicado, geográficamente, e históricamente, el juego, ¿vale? estamos hablando, del principio del siglo XV, y, cuando hablamos principio, en la edad media, sobre todo, cuando hablamos principio de un siglo, hablamos más del final del siglo anterior, que el principio de ese siglo, porque es lo que arrastra, ¿vale? pero bueno, y tiene que ver con la venganza, y hasta ahí queda, hasta ahí es lo que nos han dado, los desarrolladores, y es un artilugio literario, de marketing, podríamos, que utiliza el marketing, mejor dicho, de sinopsis, de llamativo, de llamar la atención, de hostia, la venganza, que es lo sencillo, una de las cosas más fáciles de trabajar, si os gusta escribir, es la venganza, la venganza, es motivo para casi todo, pero es un motivo superficial, y ahí es donde viene el truco, lo profundo, lo que va de fondo en la narrativa, lo desconocemos por completo, aparte, el siglo XV, principio del siglo XV, es un siglo muy complejo, la edad media, estamos hablando ya, la baja edad media, en toda Europa, porque ahí resultan todos los cambios, y yo soy de los defensores, dentro del mundo académico, que es donde comienza la edad moderna, en muchos sentidos, en muchos sentidos, estamos hablando de, no el ocaso, el amanecer de la edad moderna, y yo no estoy de acuerdo, que la edad moderna, esté fuera de la edad media, yo creo que es el final de la edad media, es donde comienza la edad moderna, y estamos hablando de esa época, ¿vale? para que os deis cuenta, quedan menos de 100 años, para que nazcan, en la península hispánica, los reyes católicos, que fueron los que enviaron, como conocemos la línea histórica, a Colón, para que luego llegó, a lo que después se conocería, como el continente americano, más o menos, para que os deis cuenta, donde circunda todo esto, y estamos hablando, del Sacro Imperio Romano, que era el gran defensor, en ese momento, y la iglesia, así lo quería, del cristianismo, o sea, hay mucho movimiento político, en ese sentido, y es centro de muchas cosas, ¿vale? Los grandes ingenieros, de la época, de la baja de la media, están en el Sacro Imperio Romano, y mantienen su perpetuidad, en lo que es el avance tecnológico, para que os deis cuenta, hasta el siglo XVIII, con la óptica, por ejemplo, pero bueno, volviendo, volviendo al juego, ¿vale? Lo que decía, nos da una narrativa, que nos da lo superficial, no lo da de fondo, lo cual es muy, 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 muy interesante, otra cosa que nos da, bueno, la parte técnica, sabemos las empresas, sabemos que el equipo, que lo desarrolla, es un equipo con experiencia, sabe mucho, sabemos que se han contratado, especialistas en Forja, en República Checa, y en Polonia, que son los grandes forjadores, de todo lo que tenga que ver, con materia de herbélica, de armas y armaduras, de índole de edad media, en la actual Europa, me diréis, no, pero es que en Toledo, hay grandes forjadores, en Toledo, hay grandes forjadores comerciales, pero no grandes forjadores, de lo que son, realmente las armas, que se utilizaban, en la edad media, tanto del tipo de acero, que se utilizaba, tanto del tipo de técnicas, que se utilizaban, los de Toledo, hacen cosas muy bonitas, son los que hicieron las cosas del Señor de Sanillo, pero, no se han interesado, en mantener, las técnicas tradicionales, de la edad media, simplemente las han, modernizado a la actualidad, y han hecho más comercio, es decir, son más de adorno, que de utilización, vale, es más, nosotros que compramos armas, en la recreación de edad media, compramos siempre armas, de República Checa, de Polonia, sobre todo, porque son las de mejor calidad, y sabemos que han, esta gente, que son, aparte de son, gente de familias, que vienen de, cientos de generaciones, haciendo estas armas, y armaduras, fueron colaboradores, y han sido colaboradores, de este proyecto, lo cual, estamos dando, que el índole, y la amplitud, del proyecto, en todo sentido, del realismo, e intentar imitar, la realidad de la edad media, es muy, muy veraz, en muchos sentidos, si veis los gameplays, y ya os digo, lo podéis ir viendo, chiquito aquí, os recomiendo ir a verlo, veréis también, todo lo que, por ejemplo, una técnica que me encantó, lo que es la visualización, y acá toco dos temas, es, utiliza una especie, de efecto, de lente de pescado, o de ojo de pescado, donde, el centro de la pantalla, es lo que se ve con nitidez, y lo de afuera, empieza a tener, como un efecto, de ovoide, por así decirlo, vale, no se ve tan plano, como los, realmente los juegos, los juegos se ve, lo cual, trae otro efecto, que por ejemplo, si estamos cansados, en el juego, y no descansamos, no puede suceder, que en mitad de una batalla, se nos apague la pantalla, o sea, se oscurezca, y es porque nos hemos cansado, tanto, nos hemos fatigado, que hemos caído, rendidos de cansancio, y ahí podemos morir, es decir, no solo hay efectos de RPG, en el sentido, típico de la palabra, sino también, realismo, y repito, realismo, en todo sentido, en el descanso, en la comida, en comida suplitoria, en cómo nos movemos, cuánto viajamos, y cuánto entrenamos, y cuánto nos fatigamos, bueno, lo que tenga que ver con lo cotidiano, y cómo nos vamos moviendo, tiene que ver también con las interrelaciones, y esto es metalingüística pura y dura, entre los personajes, cómo interactuamos, las opciones que tenemos, bueno, esto que ya viene arrastrando, no es el novedoso en el juego, pero se viene arrastrando, si se ha mejorado mucho en el juego, y esto se ve en los gameplays, ¿vale? Otra cosa que a mí me está fascinando, aparte de toda la imitación, es el tema de la arquitectura bélica, o sea, el tema de fuertes, el tema de ciudades de la edad media, ciudades entendidas como tal, aldeas, villas, pueblos, campos, todo, 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 es realmente muy interesante, hay que ver qué es lo que sucede en el juego, yo traeré un unboxing, cuando me venga la edición coleccionista, estoy esperando el permiso, de Warhorse, que son los desarrolladores, para que, poder tener unos días, o un día, o dos, o tres días antes, o sea, previamente al lanzamiento oficial, que es el 13 de febrero, me había olvidado de decirlo, poder subir algún gameplay, a ver si es posible, estoy en contacto con ellos, otra cosa, que os quería mencionar, también haré análisis, y no esperaré a terminar toda la serie de gameplay, porque estamos hablando de un juego, que entre misión principal y secundaria, estamos hablando, que los desarrolladores calculan, más de 100 horas de juego, 100 horas de juego, que si le damos a dos horas por día, dos horas por día, estamos hablando que tenemos unos dos meses de juego fácil, ¿vale? dos meses de juego a dos horas por día, lo cual es una bestialidad, pero bueno, es un juego denso, tiene muchísimo contenido, obviamente, si no, no tenemos 100 horas de juego, y que los personajes, estoy súper emocionado, porque aparte, tiene que ver con la media, por supuesto, os traeré esto, y bueno, es que estoy súper emocionado, no sé qué decir, eso sí, brindemos, me he traído una copita de vino, brindemos, para que este juego, gente, en el 2018, sea, la panacea, y la crema de los videojuegos, porque es un juego, sumamente ambicioso, y que ojalá, ojalá, a todos nos guste, ya os digo, traeré el unboxing, habrá gameplay, y habrá análisis y crítica de videojuegos, como siempre, espero que os haya gustado el video, y nos vemos en el próximo, brindemos por el Kingdom, Kingdom, con Deliverance, emocionadísimo, cuidaros, y nos vemos en el próximo,